Muchas gracias a todos, muy buenas noches, gracias Miguel Ángel Cayetana y muchas gracias también a Michelin, España, Portugal, por dejar la Real Casa de Correos tan bonita. Lástima que solo sea por unas horas, pero lo vamos a vivir con mucha intensidad y vamos a guardar un gratísimo recuerdo de este momento. Gracias también al Ayuntamiento de Madrid y también a nuestros chefs. Hoy es una noche muy especial porque efectivamente conmemoramos muchas cosas, además de galardonar a grandes personas, a grandes profesionales que a pesar de las dificultades han estado ahí. Hoy sobre todo también celebramos que la vida sigue, que sigue hacia adelante y que a pesar de las dificultades, la gastronomía, el Madrid que todos queremos y sobre todo la colaboración público-privada han salido adelante en los momentos más difíciles. Y estamos hoy aquí celebrando alta gastronomía, talento y también ese esfuerzo, el unir sensaciones, experiencias y demostrar que somos una sociedad abierta, pujante y que a pesar de esta adversidad hemos salido adelante, como digo. Hemos vivido momentos muy difíciles donde en nuestra gastronomía, nuestros bares, nuestros restaurantes han pasado momentos dificilísimos donde en muchos lugares de España han tenido que cerrar porque la dificultad de la pandemia sí lo han hecho obligatorio. Pero nosotros al final hemos optado por seguir adelante haciendo precisamente de los restaurantes y de los bares lugares seguros. Hemos apostado precisamente por todos los profesionales que son emprendedores, que pagan sus nóminas, que sacan adelante tantos puestos de trabajo y que son tan importantes para la sociedad y para el ánimo y que gracias a todo ello hemos hecho posible lo que muchos decían en Europa que era el milagro de Madrid. Y yo simplemente decía que era la maravilla de Madrid y que es ser ciudadanos de todos los rincones del mundo que vienen aquí a emprender, a esforzarse y a hacerlo, como digo, en libertad. Y cuando hemos dado oportunidades al sector y cuando hemos trabajado juntos la gastronomía, la sanidad y la economía hemos demostrado que esto se ha hecho posible, que evidentemente no nos podemos relajar, pero que la vida sigue y que hemos dado a nuestras calles alegría, libertad, espontaneidad, esta forma de ser español que tanto ha ayudado a muchas personas. Y es que la gastronomía es mucho más que eso, lo apuntabais vosotros, es turismo, es cultura, pero también es el ánimo. Necesitamos nuestros restaurantes, nuestros bares, nuestras cafeterías, porque el ser español también es así. Necesitamos estar con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestros familiares, con los vecinos, a ver cómo estamos, cómo nos encontramos. Y esto, sin duda, se hace en torno a una buena mesa. Por tanto, sois más necesarios que nunca y necesitamos recuperar la pujanza de nuestros establecimientos, precisamente ahora, porque tenemos todos los esfuerzos y todas las expectativas puestos en 2021, en la primavera, porque pronto volveremos a ser los mismos de antes, pero si cabe con más fuerza y para eso nuestra gastronomía es fundamental. Yo por eso solamente os quiero dar las gracias, queridos chefs, por ser cada vez mejores, porque además en los momentos más difíciles, no solo habéis permanecido abiertos cuando se podía, sino que habéis ayudado en aquellos comedores donde faltaban alimentos, en los bancos de alimentos. Habéis hecho todo lo posible para que, mientras que todos los ciudadanos estábamos confinados de una u otra manera, pudiéramos seguir adelante alimentándonos. Es que, además, habéis hecho una labor social impagable. A todos os quiero agradecer el trabajo que habéis realizado y deciros que sois un orgullo. Es cierto que la Comunidad de Madrid, son 179 municipios, es mucho más, su capital es una de las mejores ciudades del mundo, si no la mejor, enamorada de Madrid, pero también de esta comunidad que tiene cuatro subdenominaciones del vino de Madrid, cuatro zonas imprescindibles, a las que acompañar la gastronomía de, por ejemplo, nuestra sierra del Guadarrama. Somos una tierra también de agricultores, no siempre conocida, porque los madrileños somos internacionales, pero, sin embargo, es así. La Comunidad de Madrid es arte, es tradición, es cultura, pero es también mucho producto autóctono y este va a ser un año fundamental para descubrirlo. 2021, como digo, va a ser el gran momento para recuperarnos, para coger más fuerzas y yo animo a todos los españoles, a todos los ciudadanos del mundo a conocer cada vez más y mejor la Comunidad de Madrid. Madrid, su ciudad y, como digo, sus 179 municipios. Nada más deciros que sois un orgullo para todos, que os necesitamos ahora más que nunca y que tenemos las expectativas puestas precisamente en vuestro buen hacer, en vuestro trabajo. Así que contáis con nuestra leal cooperación y colaboración del Ayuntamiento, de la Comunidad, de todas las Administraciones, para seguir juntos haciendo este gran país. Muchísimas gracias a todos.